Quiero que te roben, que te engañen, que te dejen botado en un aeropuerto, que la payola te la coja y no te pongan el disco como le hicieron a J. Martin. Atencióncachicha.com, me apena mucho que J. Martin se retire de la música. Él está frustrado porque le han robado mucho, él no se ha manejado bien porque él es talentoso. J. Martin se retira y se va a dedicar a su supermercado, de donde nunca debió salir, pero él es talentoso. Pero él se rodeó de ladrones y delincuentes, y está frustrado, y tiene su razón él. Yo haría lo mismo. Ahora, es lamentable, porque es talentoso, y ha pegado temas, ha sido nominado a los billboards. Aquel artista dominicano que nunca podía llegar a un gol de la flaca, ni un despierta de América, y J. Martin no logró. Los billboards, ha llenado un aire de pala, un talento J. Martin. Pero los ladrones del negocio lo frustraron. Y él se retira de la música. Hermano mío, hermano mío J. Martin, no me respeta, y a mí, yo prefiero que el que no me respete, quédeme menos y respétame más. Quédeme menos y respétame más. ¿Sabes lo que me hizo J. Martin a mí? A Antonio Espinal, dame aquí. Yo quedé de vernos, porque yo tengo mi libro, y él quedó de apoyarme. Y quedamos de vernos a las 10 de la mañana en las 132 en Lennox, que él iba a sacar de su supermercado una licencia de cerveza. Y yo salí a las 7 de la mañana de New Jersey con esos tapones, y fui donde mi asistente es César Baez, y llegué como a las 9 y 20. Me dieron la 10, lo llamé, muerto de la risa, la 11, la 12, la 1. Y yo, hermano, estoy aquí. Se burló de mí, pero yo lo perdono. Porque yo en su lugar hubiera hecho lo mismo con todos los robos que le han hecho. Entonces yo, que soy un hijo de Dios, que fui a venderle una oferta de un libro para unas páginas de una revista y unas conferencias que voy a dar por todo el país a los jóvenes, él no creyó en mí. Pero eso me motiva y eso me estimula más. Porque hay gente que tiene dinero, pero nada más tienen dinero y son pobres de espíritu. Y yo a Jay Martin te digo que te amo, que te respeto y te quiero, porque eres un triunfador. Y no te retires de la música que te hayan engañado y que te hayan robado, porque tú tienes tu talento. Qué pena que tú hayas abandonado por cobarde, porque eso es lo que eres, un cobarde, abandonar tu sueño. Un hombre que ha pegado discos, que ha logrado posicionarse en la música, que ha hecho Victory con la puertorriqueña buenísima, talentosísima. Melissa León, ha llenado Roberto Clemente, Yunaire Paras. Sí, pero Pachá. Eres un cobarde. Yo te lo digo de frente, yo soy como muchos que vienen por detrás. Jay Martin, tú eres un cobarde, porque retiraste de la música después que vas encaminado, ya que la gente sabe de ti. Y a la gente buena de Dios y de trabajo no se maltrata, no se humilla como tú me hiciste. Sí, pero Pachá, es tu hermano, es tu hermano, es tu hermano. No te perdón. Es tu hermano. Y al final Jay Martin. Bueno, yo quería decir, agregar algo. Yo había ido a tumbarlo, como hay muchos, que lo tumbaron y lo robaron. No lo dejes esperando seis horas fuera de la tienda. Sí, pero, para. Perdón, ahí es que los artistas se parecen a los políticos. Ellos le dan el dinero al que se los roban. Es ladrones dándole a ladrones. Así son los artistas. Pero a mí que es un trabajador, un luchador. Sí, pero vamos a ver. Pero vamos a ver las cosas buenas. Vamos a pedirle a Jay Martin y a la familia Espinal, distinguida familia, que fueron los fundadores de la National Association Supermarket, con Pablo Espinal, Francisco Solano. Y si sigo, no termino. Jay Martin, yo soy para ti un hermano mayor. El Pachá también. No te retires de la música. Ahora bien, si hay una persona que ha sido un doliente tuyo, públicamente ha sido el Pachá, no sé lo que ha pasado. No, 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 es tu hermano, es tu hermano, escúchame. Y ahí trabaja nuestro hermano Bravo de León, que tú le conseguiste el trabajo. Jay Martin, no te retires, que el Pachá va a seguir colaborando contigo. Un aplauso para Jay Martin.